Soy Felicitas Pizarro y esto es Feli a la Olla. En este programa voy a hacer cuatro recetas guisados, ricos, en la olla, contundentes, para este invierno, para que los hagas vos también. Y hoy vamos a preparar una cazulé. Tengo acá unos porotos a luvia que dejé remojándose desde la noche anterior. Y ahora sí los vamos a llevar a una cacerola a hervir. Vamos a dejar hervir y vamos a ir con paciencia en esta parte de la receta, retirando la espuma que se vaya formando en la superficie. Vas a seguir espumando hasta que tus porotos estén al dente. Una vez que están listos, los retiramos y arrancamos con la cazulé. Arrancamos. Vamos a picar cebolla y ajo. La olla la tenemos bien caliente. Agregamos grasa de cerdo, dos o tres cucharadas. Agrego cebolla. Y ajo. Unos muslos de pollo que tengo acá. Directo. Queremos que se dore también la carne. La dejamos ahí quieta. Tengo costillitas de cerdo, que vamos a también incorporar. Agregamos salchicha parrillera. Y agregamos panceta ahumada. Buscamos que se dore bien las carnes, que vaya tomando mucho sabor. Y hablando de sabor, vamos a condimentar. Vamos a agregar sal. Una buena cantidad para arrancar el guiso. Tenemos tomillo. Tomillo seco, pueden usar tomillo fresco. Una hojita de laurel. Pimienta negra. Y tengo tomate perita, que voy a agregar también. Lo vamos a romper bien con la mano adentro de la olla. Ahí va tomando un poco de color. Agregamos los porotos a alubia. Caldo de vegetales. Una buena cantidad de caldo. Tapamos. Vamos a cocinar por aproximadamente una hora. Cualquier cosa, hay que chequear un poco los líquidos. Agregar un poquito más de caldo de vegetales. Y yo, mientras tanto, me voy a tomar una copita de vino. Bueno, vamos a ver cómo viene esto. Y lo vamos a probar. A ver cómo viene. A ver qué le falta. Yo creo que nada. No, no le falta nada. Bueno, y ahora viene la parte en la que se pone esto aún mejor. Vamos a tomar algunas de las presas. Ahora tengo acá, en mi cazuela de barro, entonces, una buena porción para compartir. Y la vamos a gratinar. Te dije que se ponía mejor. Tenemos pan rallado. Esto es típico de la cazulé. Y nos tomamos el atrevimiento de ponerle también un poco de quesito rallado. Y acá podés usar cualquier queso que te guste. Parmesano, rellanito, sardo. Chicos, esto es de otro planeta. Y ahora me voy con esto al horno por aproximadamente 20 minutos hasta que quede gratinado, fabuloso, y lo comemos. Bueno, y así es como nos queda la cazulé. Mirá, mirá esto. ¿Escuchás esto? El sonido de la felicidad. Voy a picar perejil para terminar, nada más. Para darle un toque fresco, verde, lindo. Polvoreamos. Mucho perejil, como me gusta a mí. Bueno, y ahora me toca a mí probarlo. Vamos, mirá lo que se... ¿Verdad? Especial. Súper crocante. Fue, la verdad, una buena idea para terminar nuestros guisos. Hoy hicimos uno distinto, terminado en el horno, con dos cocciones. Ideal para acompañar mi pino noir. Salud.